...y hace la presentación. Aquí aparecen en Florencio Varela. El retorno de Gary Medel al fútbol argentino. Toto Belmonte, otro que ha vuelto. Y se acercan al Banco de Defensa y Justicia a saludar Gary Medel. Imagino que hay algún contacto en su paso por Chile con el cuerpo técnico de Francisco Meneghini. Y obviamente Miguel Merentiel saluda a cada uno de los suplentes en el banco. Un vuelo bajo, Merentiel, altura, primer palo, Galván para recuperar al arco en dos tiempos. El golpe de cabeza, no, con el pecho, acomodó Gary Medel. El pase con Blanco. Llegando otra vez para que vaya saliendo Romero. Herrera abriéndose, espera Meritelo por lo bajo para entrar a esa pelota. Se va el balón al córner porque apareció Gary Medel para cerrar a la espelda. Ya vino para Ron Molinas, acomodando el balón con el pecho. Gary Medel iba con la marca, intentaba Portillo. El que salía es blanco, haciendo rebotar la pelota para este lateral. El equipo de Diego Martínez. Para Meritelo, abriendo la pelota, puede haber remate. ¡No! Se desvía. Y habrá otro córner para Defensa y Justicia, ahora por la derecha. Es intencional, la pelota baja y él tiene tiempo para sacar el brazo. Y lo deja, no solo que no lo saca, sino que lo deja un tiempo. Sí, sí, lo deja, sí. La va llevando Julián López, se dio la pelota para Meritelo, hizo rebotar. López para levantar, corre Molina para buscar. Gary Medel para salir. Se queda Romero con la pelota. Saliendo corto con Medel. Abrió otra leída de Aguilera. Levantaba el balón. Medel en la marca, infracción. Se va a hacer para que suba Ferreira, altura del córner. Levantó con lo justo, Gary Medel para salir. La pretensión es emparejar, claro, emparejar jugadores. Levanta ese balón. Meritelo sostenido por Di Lolo. Pica la pelota, sale Medel. Meritelo yendo a buscar. Romero, ¿a quién le queda corta la pelota? Salía bastantes de este primer tiempo. ¿Quién está en el suelo, Medel? Sí, Gary. Vamos a ver, va en el lateral. Y ahí no parece haber un codazo. Pero seguramente con el brazo, que el jugador lo utiliza para la protección de la pelota, Miquitero le dio un golpe en la cara. Llegará el saque de mano, buscar Merentiel, Ferreira. Medel. Con el cierre, arrojando la pelota. Hacia la media luna, recibe Medel. A Kevin Jiménez. A Kevin... Tierres. A Kevin Jiménez. Aguantó, Miritelo, tocó Portillo. El pase vino para Aron Molinas. El cierre de Medel. La pelota para Romero. El que va saliendo es Medel. Fernández. Esperaba a Mendía. Primero a Medel. En la mitad de la cancha ya abrió para Saralegui. La pelota de Saralegui. El pase de Dilolo, jugando con Medel. Entregando nuevamente la pelota para Mendía. Otro de los chicos del club. Cedió Mendía. Tocó para Medel. Devolvió Fernández. Va saliendo Gary. Vino el toque por parte de López. A correr por ese balón Galván. Medel. Condi Lolo. Juega Medel de primera. Toca para Saralegui. Entrega para Medel. De Aguilera. Cediendo para Gutiérrez. Tocó una vez más el balón para Herrera. Giraba. Cede Molinas. Venía para Osorio. Terminó marcando Medel. Ya vino el envío largo. La pelota para Osorio. No llegó a controlar. El toque que llegó por parte de Lolo para Medel. Tocando para Mendía. Otra vez para Medel. Ramón Mingo para levantar. Esperaba por Tillo. Pelea a Biel Osorio para Medel. Esa dentro del área. Biel Osorio ahora abriéndose. Alaniz esperando. El pase fue por lo bajo. Y termina quedando para Medel. Que va a terminar saliendo. Y termina quedando. Y termina quedando. Y termina quedando. Gracias.